No le hace mal a nadie, no se mete con nadie y honradamente se da mal. No le hace mal a nadie. No le hace mal a nadie, no se mete con nadie y honradamente se da mal a nadie. No le hace mal a nadie, no se mete con nadie y honradamente se da mal a nadie. No le hace mal a nadie y honradamente se da mal a nadie y honradamente se da mal a nadie. No le hace mal a nadie y honradamente se da mal a nadie. No le hace mal a nadie y honradamente se da mal a nadie y honradamente se da mal a nadie y honradamente se da mal a nadie. ¿Qué, caminando así siempre? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro, yo no me la puche de mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.